¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Tienes que calmarte, hermana Esther! ¡Tenemos que regresar! ¡No! ¡No! ¡A-ha-ha-ha! Ahora, en nombre de Madre de Nido. y del Espíritu Santo. Bendigo la nueva Reina del Mión. ¡Aplausos para Carlita! ¡Aplausos! 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 ¡Fuertes formas para ello, por favor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!